El departamental agropecuario en Oruro informó que la producción de alevines en los lagos Popoy y Uruuru van en crecimiento. Asimismo aseguran que las cooperativas pesqueras de estos sectores serán beneficiados en los próximos meses. Hay un crecimiento adecuado de nuestros alevinos que muy pronto en los siguientes meses estarán transformándose en juveniles. Y eso ya es un logro muy importantísimo porque a partir de esa etapa ya se logra planificar lo que es la reproducción natural, la reproducción de nuestros alevinos, del PGCEI juvenil, porque entendemos que es una especie bien particular en el desove. Por ejemplo, en cada desove asojan más de 30.000 ovas y en tres meses pueden realizarlo hasta más de 90.000. Estamos hablando de un solo ejemplar de PGCEI. En este caso es muy dinámico, es muy importantísimo. Su proyección nos asoja grandes beneficios porque podemos tener en los siguientes meses grandes cantidades de alevinajes, grandes cantidades de desove y obviamente es importante esperar estas de producción natural. Después de haber desarrollado diferente seguimiento y control a la producción de alevines en ambos lagos, también se evidenció que los mismos se encuentran en crecimiento, mostrando gran caudal de agua gracias a las nevadas caídas en este sector. Por ejemplo, estamos en el lago Ururu sobre los 1.7 metros, en el Popó del mismo modo en los lugares más ahondados se encuentra sobre 1.2, 1.3 metros de altura o espejo de agua. No ha bajado mucho en los niveles de algunos años, de algunos meses, donde hemos visto que por la transpiración rápida, por la calor y por el fuerte sol, evidentemente teníamos pérdidas de agua bastante significativas por día. En este caso el lago se ha ido manteniendo, es más, se ha alimentado un poco de los deshielos, de las nevadas de la zona occidental y por esa razón queremos manifestar que el monitoreo que se realiza constante en los lagos Popó y Ururu es satisfactorio.